Tomate un minuto para conocer por qué va a suceder un hecho inédito en el país. El martes 19 de abril comienza el juicio por una masacre de comunidades indígenas que ocurrió hace casi un siglo. La masacre de Napalpí ocurrió en el Chaco el 19 de julio de 1924. Entonces había república y democracia, gobernaba el radicalismo con Marcelo Torcuato de Alvear. Napalpí era el nombre de una reducción de indios, un lugar de concentración y trabajo de indígenas organizado por el Estado Nacional. Fue creada en 1911 con poblaciones Com y Mocoit y una década más tarde no tenían la propiedad de las tierras en las que habían vivido por siglos. Se les prohibía movilizarse libremente y eran super explotados en el trabajo forestal y del algodón. En 1924 se rebelaron y decidieron no trabajar más. Estaban hartos de la violencia del Estado argentino y de los propietarios blancos y cristianos. El gobernador del Chaco, Fernando Centeno, ordenó una feroz represión, que instigaron y festejaron numerosos propietarios de la zona. Un centenar de policías, gendarmes y particulares se acercaron a la concentración en un claro del monte y descargaron sus fusiles. Mataron y ultrajaron a más de un centenar de personas, incluidos niños y ancianos. El gobierno del Chaco intentó ocultar los hechos. El oficialismo evitó que se formara una comisión investigadora en el Congreso. Un sumario policial habló de cuatro indios muertos. Un burdo proceso judicial sobresayó a los responsables. No se escuchó a ninguna víctima ni a testigos. Casi un siglo de aquellos hechos, por fin, tendrá lugar un juicio por la verdad. Se juzgarán estos crímenes de Estado. Parte del proceso del genocidio indígena. Gracias por ver el video.